Bueno, estamos en Cachi, podemos ver las montañas al fondo. Bueno, ¿qué te parece Gracielita? ¿Cómo lo ves? Un pueblito de sueños, un pueblito encantado, muy bonito. Bueno, ¿y dónde comimos? A ver, vamos a ver este... Comimos en el Águila. El Águila, este restaurante que brindó una comida muy rica, sana, saludable. Vamos a seguir recorriendo... El pueblo de Cachi. Es que es un pueblo, dice lo que pasa. Sí, ¿no? Es un pueblito chiquito que tiene 3 cuadras, 4 cuadras para cada lado. Esta es la parroquia San José, acá en Cachi. Acá es un lugar de venta de productos. A ver, vamos viendo el recorrido de esta zona bastante turística. Vamos a ver la feria. Que está compuesta por gente que viene del interior a hacer distinto tipo de actividades acá en Cachi. Acá hay un resto bar. Resto bar. Estamos recorriendo la zona. Acá está el banco. Está la biblioteca. Seguimos recorriendo la zona por aquí, en Cachi. Son las 13 horas, una temperatura de 10 grados, pero no se siente porque es un lugar alto donde, yo le digo sinceramente, estoy caminando y un poco me falta el aire. Así que, bueno, estamos acá. Acá es una salida. Y bueno, es muy cortito todo.